Lo primero que hice cuando llegué fue que dejé la maleta y me monté en un carro y me fui a San Antonio de los Altos donde vive mi familia, a purruñar a mi familia, a mis hermanos, a mis sobrinos. Todo ha fluido muy bien y no hacen más que conmoverme los gestos de amor y de afecto y bueno ya lo máximo de la conmoción fueron las dos funciones que agotamos en en BOD este fin de semana pasado de relatos borrachos que tuvimos que abrir una tercera función en la mañana para gente que no había logrado conseguir entradas y esa gente con ese nivel de amor y parados gritando bravo todo el tiempo me hacen llorar y estoy muy feliz yo le decía a mis amigos que están en eeuu que les mando fotos del ávila que por muchas fotos que uno vea del ávila no hay nada como tenerlo enfrente esa energía de esa montaña maravillosa levantarte en la mañana abrir los ojos y ver el ávila yo no he empezado a viajar al interior pero tenemos una gira por el interior enorme ya varias ciudades contratadas con relatos borrachos y también con el stand up que lo hago este viernes en allí mismo en el centro cultural BOD con el maestro Pedro López que anda por ahí que me acompañe en esta gira del stand up que es este cuerpo que me ama mi historia pues después que pasé los 60 entonces todo lo que pasa con el cuerpo y con la vida de los seres humanos pues que cumplen 60 años en esta época que no es lo mismo los 60 años de cuando mi abuelita son unos 60 años distintos una década de los 60 distinto en el que estamos activos productivos cuidando nietos llevando muchachos a los nietos para la escuela haciendo comida haciendo deporte este saliendo a cada una noche de vino con las amigas o sea es otra es otra época distinta entonces es muy lindo hacer un recorrido por eso y sentir que la vida siempre nos da la oportunidad de salir adelante el teatro es como el alma mater como la la casa matriz de las artes de las artes escénicas no entonces uno siempre se siente bien en el teatro como la casa de la abuela que no siempre se siente bien iba para allá y se toma la sopita que hizo la abuela es tu casa el teatro ahí aprendes la ética a caminar a hablar a todo el teatro es para siempre la televisión es como un ejercicio actoral que chévere te mantiene como afinado el el instrumento actoral sobre todas esas producciones que tú grabas todos los días chévere la televisión la televisión o las series no como sea que se llame ahora y el cine yo podría decir que si yo estuviera que elegir yo diría que el cine porque el cine es como una aventura es una aventura donde tú en el cine además no se actúa porque se nota si estás actuando eres el personaje entonces el proceso de entrega más profundo más más valiente el actor hacer cine yo nunca he sentido incomodidad con ningún personaje por muy duro difícil diferente a mí que fuera algún personaje de una mala maluca y cuando leo las escenas digo tengo una escena buenísima entiendes disfruto y si tengo escenas donde tengo que llorar y sufrir tengo una escena buenísima de llanto y esta escena es terrible pero qué buena esta escena déjame estudiarme la uno mientras más difícil y dura es la escena uno más goza porque tiene una buena escena para disfrutar a nosotros los actores somos un poquito morbosos con nuestra profesión yo no me aprendo nunca el texto antes de que el personaje me diga qué quiere de mí yo yo dejo que el personaje me me hable me de datos antes de aprenderme un poco que si me aprendo el texto como yo creo que es puedo estar fijando cosas que no sirven para el personaje entonces yo me permito el proceso yo muchas veces he dicho que yo siento que el personaje me da más a mí de lo que yo le doy a él porque un personaje te nutre de una historia que tú que tú no la no lo hubieras vivido nunca si no fuera porque porque te toca hacer ese personaje los personajes tienen vidas excepcionales yo me fui en el 2014 en el 2014 esto estaba muy muy duro era la época de las guarimbas un enfrentamiento político muy fuerte mucha agresividad mucha pelea mucha violencia mucha delincuencia daba miedo daba miedo primero se fue mi hijo porque a mi hijo lo secuestraron dos veces entonces dijo que me voy a ir pero me no me fui a lo a california donde él estaba estudiando sino que me fui a miami porque dije en miami están todos mis amigos ahí la televisión es latina tengo más opciones de trabajo nunca trabajo en televisión pues siete años en miami nunca hice mucho casting y nunca quedé en nada en televisión pero hice mucho teatro y estaban todos mis amigos de teatro allá y los que no estaban fueron llegando cuando me fui a puerto rico fue que mi hijo se fue un segundo para allá y me dijo que me fuera para allá y en lo que llegué a puerto rico me sentí más cerca de venezuela porque puerto rico bueno para empezar es caribe luego es una isla luego son es es puerto rico es que somos nosotros mismos somos tan parecidos cuando yo vi que en puerto rico hay per parranda navideña igual que aquí y que se celebran la navidad del año nuevo con todos los hierro igual que aquí yo dije bueno no me siento en casa entonces fue una buena idea mudarme para allá conmigo una de las ventajas de la diáspora venezolana es que tenemos público en todas partes del mundo entonces yo haciendo teatro yo he viajado a dusseldorf he ido a alemania no he ido a londres he ido a portugal he ido a españa a varias diferentes ciudades de españa con el teatro he ido a chile a uruguay a perú a panamá a colombia a todas partes y en eeuu bueno imagínate todo mi público son los venezolanos con sus amigos del sitio donde viven porque como no los venezolanos somos amigueros entonces claro se traen a sus amigos de todas partes mira para que ven una actriz venezolana que es chévere entonces llegan con los amigos y bueno alguna gente más aparte de los venezolanos me conocerán pero realmente el público de uno sigue siendo venezuela no yo creo que la vida nos cambió a todos que el mundo cambió que nos cambió a todos les cambió la vida a los que se quedaron y a los que se fueron o sea todo cambió ser inmigrante no es tan distinto a estar en un país donde tú sientes que ya no es el país donde tú creciste o sea que la gente que se quedó en venezuela también se sintió inmigrante porque sentía que pero qué gesto que está pasando aquí este no es el país donde yo crecí aunque tu país está ahí ese país que tú dejaste no es el país donde tú creciste o sea que igual viviendo en tu país estaba extrañando tu país no siento que la gente está enfocada en la queja sino en salir adelante ver cómo resuelve hacer lo que hay que hacer este un poco más en aceptación también y tratando de construir con lo que hay y desde lo que cada quien tiene para dar en lugar de destruir están como haciendo el trabajo el trabajo verdadero de oposición ante la destrucción en la que construir entonces veo mucha gente construyendo mucha gente creando mucha gente haciendo teatro mucha gente inventando desde el arte o desde cualquiera que sea su oficio eso me tiene muy conmovida y muy feliz yo siento desde mi punto de vista personal que venezuela soy yo y aunque yo no esté aquí yo estoy en venezuela siempre porque mi cuerpo es venezuela mis pensamientos son venezuela mi crianza es venezolana mi manera de vivir de ser de comer mis valores todo eso es venezuela entonces yo lo que ando repartiendo venezuela por el mundo cuando reparto mi amor cuando le hago una comidita a mis amigos mi vecino de puerto rico ahora vivo en puerto rico ahorita todavía soy productiva pero si en algún momento yo pienso en retirarme o sea en pensar que yo puedo vivir mi vida con un retiro con el que yo pueda mantenerme este sin necesidad de estar trabajando mucho uno lo piensa aquí en venezuela por supuesto